Este verano te invitamos a disfrutar de un espectáculo inolvidable a orillas del lago Yanquihue. Fusión, música y tradiciones que recogen la historia de chilenos e inmigrantes en tierras sureñas. Todos los miércoles y viernes desde las 20 horas en el Hotel Cumbres Patagónicas de Puerto Varas. Gastronomía, danza, entretención y cultura para las noches de verano en el corazón del sur de Chile. Más información en contacto arroba pbculturalshow.cl y en el fono 8620 2747.